Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mucho gusto, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en mi canal. Muchísimas gracias por seguir prendidos aquí en mi contenido. Y vamos a seguir haciendo la sesión de ranqueo en el ADR del Battle Stadium, pero como pueden ver, recién he llegado a Ultra Bull Tier porque el ADR se ha reseteado, ya que estamos en un nuevo mes, hoy primero de marzo. Así que les estoy trayendo este video para ustedes. Les pido disculpas que en el día viernes y el sábado no les pude traer video, estaba ocupado con algunos asuntos que tenía que resolver, pero ya estamos de vuelta aquí con el ranqueo, así que vamos a seguir. Como pueden ver, recién he entrado a Ultra Bull Tier y vamos a buscar un oponente a ver cómo nos va. Estuve jugando un poco y ahí ya lo hemos traído a Ultra Bull Tier porque recordemos que todos los equipos se resetean en lo que tiene que ver con el ranking y se van a Great Bull Tier, que es la categoría anterior, Great Bull, y de ahí hay que subir a Ultra Bull y a Master Bull. Así que estamos todos casi que reseteados, hay mucha gente que no está jugando, gente que sí está jugando, pero la idea es que personas que aparezcan en esta categoría, en este momento al menos, no necesariamente significa que sean personas que no tienen tanto nivel, como normalmente uno esperaría en el Master Bull Tier, sino que es personas que al igual que yo o al igual que ustedes, seguramente están tratando de subir a Master Bull Tier, así que nos podemos encontrar con muy buenas batallas también. Y miren ustedes, esta batalla, este primer oponente que nos encontramos bastante curioso, un equipo con Zacian, Klafeiri, Peliper Ludicolo, Regelecki e Indivi. Vaya, doble redirección para ese Zacian, una corda lluvia y Regelecki. Doble redirección para el Sancio. Bueno, nosotros tenemos Kyogre, así que Kyogre la hace bien, hay que sacarnos a Ludicolo nomás, hay que sacarnos a Ludicolo. Creo que voy a empezar a Tornados Kyogre, así es. Y atrás me gusta... Seismithoth lo hace bien contra el Regelecki, contra el Zacian también, si logro mantener la lluvia, porque recordemos que Seismithoth es de tierra. Pero creo que voy a traer a mi propio Regelecki, y estoy pensando en traer a Kartana. Kartana me gusta aquí. Sí, voy a traer a Kartana. Creo que Seismithoth de momento no. Vamos a ver, primera pelea. Muchísimas gracias por seguir aquí en mi contenido. Si te gusta, pues no olvides dejarme tu like, y suscribirte si no estás suscrito. Vamos a ver, primera batalla con un amigo de Japón. Vamos a ver cómo se desarrolla esta pelea. Estoy bastante impresionado de ver doble redirección en un equipo con Zacian, pero más que todo es la corda de Peliper Ludicolo. Veamos si los trae. Ahí está, justamente hablábamos de ellos, y ahí están, Peliper Ludicolo de entrada. Peliper Ludicolo de entrada. Recordemos que Peliper tiene acceso a Tailwind. Peliper tiene acceso a Tailwind. Lo que voy a hacer aquí es tirar Airstream. Podría tirar Tailwind. Podría tirar Tailwind primero. A ver, es un lead bastante curioso aquí. ¿Puedo tirar Tailwind y cambiar por Kartana? Pero Ludicolo también tiene acceso a Fake Out. O podría ser doble Protect. Pero creo que voy a hacer Protect y cambiar por Kartana. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer Protect y cambiar por Kartana. Y en el siguiente turno... Vamos a tirar Tailwind. Ok, Ludicolo no ha hecho Dynamax aún. Ahí está el Fake Out. Si tiraba el Airstream, lo debilitaba, pero... Me iba a quedar sin Tailwind, porque al hacer Dynamax... Pues ya no puedo tirar Tailwind. Y ahora la pregunta es... Bueno, voy a hacer Tailwind aquí. Pero la pregunta es... ¿Hago Dynamax al Kartana? Yo creería que sí. Dynamax al Kartana y tirar Airstream al Ludicolo. El... El Huracan de Peliper va a doler. Va a doler y mucho. Pero... Vamos a ver. Voy a irme por esta jugada. Seguramente veremos un Dynamax de parte de él. Ojalá no sea el Peliper. Yo creo que sí va a ser el Peliper ahora que lo pienso. No, el Ludicolo. Ok. Es el Ludicolo. Ha decidido hacerse Dynamax. Veamos si es Lifefort o algo así. Seguramente aquí me va a hacer la doble al Kartana. Debería hacerme la doble al Kartana. Pero Kartana con el Azadul Best y con el Boost del Dynamax... Yo creo que lo vamos a aguantar sin ningún problema. Y si nos mata al Tundurus... Al Tornadus, perdón. Nos entra el Rey y el Veki. Y estamos bastante bien. Y si se va por el Kartana, eso significa que el Tornadus va a estar limpio de daño. Así que el siguiente turno le puedo hacer un Huracan a quien yo desee. En este caso el Ludicolo. Max Geiser al Kartana o al Tornadus. Va al Tornadus. Ok. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a ver cuánto le hace este Airstream. Es Lifefort o Ludicolo. Ok. Lifefort con Fake Out. Uf. Ya. Muy bien. Airstream la ha hecho muchísimo. Oh no, Skull. Va a buscar quemarme. No, por favor. Ok, ok, ok. Me interesa mucho darle el Boost Speed a Kyogre. Sí, voy a meter a Kyogre. Creo que Rey del Equipo puede esperar para el Endgame. ¿Será que el Ludicolo tiene Protect? Lo dudo. Voy a tirar Water Spout. Y voy a tirarle Airstream. El Ludicolo tiene Tailwind. Yo también tengo Tailwind. Ah, Kartana está más uno. No quiero hacer la matemática mal aquí. Si tengo Tailwind. Eso me da... Eh... 200... Aproximadamente 268. Por dos. Ludicolo... No, sí, sí. Kartana es más rápido. Porque estoy a más uno y tengo Tailwind. Así que aquí tiramos Airstream al Ludicolo. Derrotamos al Ludicolo. El Pelipper debe ser Sash. Pelipper resiste agua, pero... No tiene muy buena defensa especial. Y Kyogre es Kyogre. Así que... Asumo que esto lo va a dejar en Sash. Y si no es Sash, pues... Se debería debilitar aquí. Vamos a ver. Nos ponemos a más uno de ataque. A más dos de Speed. Más Tailwind. Y le damos el Boost de Speed a Kyogre también. Que puede ser importante. Ahí está la Sash. Así es. Pelipper Sash. Ahora quizás él se va por el Skull de nuevo. No, se va por el Hero again. Ok. Eso hizo obviamente mucho más daño. Pero con el Boost de las Alves, Kartana lo aguanta decentemente bien. Veamos quién entra aquí. Rey Yeleki. Kartana está más dos. Tenemos Telwin. Él también tiene Telwin. Kartana está más dos. Lo deberíamos pasar. Voy a tirar Water Spout. Y le voy a tirar Airstream a ese Rey Yeleki. Airstream es para... En caso de que se proteja, pues... Y trate de estalearme el Telwin. Para que Kyogre también lo pase. Después. Porque a más uno Kyogre no lo pasa. Pero a más dos sí. Estamos en Telwin y estamos a más dos. Debería pasarlo. Así es. Y Water Spout se lleva a los dos. Y como ven chicos, este equipo es bastante priorizado. El control de velocidad. Hay muchas opciones de control de velocidad. Tenemos el Telwin. Tenemos el Max Airstream del Tornadus. Tenemos el Max Airstream del Kartana. Tenemos el Isingwind del Seismito. Tenemos el Electrowave del Rey Yeleki. Hay bastantes opciones de control de velocidad. Y el último es Zacian. Y obviamente Zacian no puede hacer nada ante un Kyogre. A más dos. Así que aquí todo lo que hacemos es tirar Water Spout. Y tirar Smart Strike. Y esto está. Sin ningún problemita. La batalla ha sido cancelada. Nos llevamos la victoria en este primer combate. En nuestra vuelta a Master Vault Tier. Vamos a ver si lo logramos. No creo que con esta pelea. Pero ojalá después de la siguiente la podamos lograr. Vamos a ver. Si quiero llegar al equipo. No, no quiero. Gracias. Vamos a ver que dice aquí los puntajes. Estamos ahí. Yo creo que con una más llegamos a Master Vault Tier de nuevo. Yo creo que sí llegamos a Master Vault Tier de nuevo. Vamos a ver que oponente nos marca ahora. Así que voy a pausar un ratito el video para regresar. Ya con el nuevo oponente. Y ahí está. Ya nos ha encontrado. Nos vamos a enfrentar contra un amigo. Me parece que es de Corea. Y nos enfrentamos con un equipo que tiene Evental, Indidi, Rotom Heat, Rilabun, Landorus y Regi Eleki. Muy bien. Este Evental no tiene cara de ser Wigness Policy. Seguramente es a Salvest. Lo cual abre posibilidades a ese Rilabun también. Puede ser Choice Band, Rilabun, puede ser Miracle Seat. Puede ser que el Evental también sea Lightford. Aunque me vuelvo que aquí la Lightford más puede estar en el Landorus. Vamos a empezar Tornadus. Yo creo que Tornadus con Kyogre está bien. Si entra el Rilabun, pues le tiramos Max Airstream. Y de ahí... Me da ganas de llevar el Seismito, perdón. Por más que esté ese Rilabun. Podría llevar Incineroar Seismito. Cartana también. Es por si pierdo al Kyogre. Tener otra opción de agua. Voy a llevar Seismito y voy a llevar a Cartana. Eso voy a hacer. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va. Segunda batalla del episodio de hoy. Contra un equipo de Iveltal Indidi. El Rilabun es el principal inconveniente para esta core, obviamente. Pero yo creo que Tundurus... ¿Por qué sigo diciendo Tundurus? Tornadus. Hay mucho Tundurus en el formato. Es por eso que me confundo. Tornadus, su primo hermano. Lo puedo hacer muy bien. Empieza a Rilabun Rotom. Ok. Empieza a Rilabun Rotom. Ahora la pregunta es... ¿Será Dynamax? ¿O simplemente tirará Fake Out? Voy a tirarle Airstream. Y voy a hacer Protect. No creo que el Rotom, por más que sea Dynamax Rotom, no creo que el Rotom tenga las suficientes fuerzas para debilitarme al Tornadus Dynamax. Tornadus no es que se caracterice por tener mucho boost tampoco. Es un procomodón bastante frágil. Pero con el Bulk del Dynamax yo creo que sí puedo aguantar un Max Lining. Vamos a ver. Porque también él podría irse por la doble al Tornadus esperando mi Protect con el Kyber, que es muy obvia. Podría irse con algo como Fake Out al Tornadus y tratar de atacar, pero... ¡Vaya, vaya, amiguito! Ali Switch Rotom. Ok. Ok, chicos. ¿Qué les diré? ¿Qué les diré? Tengo que sacar al Kyogre. Aparentemente la estrategia de mi amigo aquí es tirar Ali Switch. El Follow Me de los pobres, como alguna vez me dijeron. En algún lado lo leí. Vaya, vaya. El Follow Me de los pobres, dicen. Ali Switch turno 1 por los Loles. Ok. Tengo que irle al Rilabum, sí o sí. Él seguramente no se esperaba el Dynamax de Tornadus. No puedo dejar aquí a Kyogre. Simplemente no puedo. Por más que le intente predecir, me sacaré al Rilabum. No, ahí está. Grassy Glide. Esto debería ser un One Hit Keo. A no ser que sea Sash Rilabum. Le damos el boost al Kartana. Tenemos el Grassy Terrain también. El problema es el Evil Tail. Thunderbolt. Ok. Mucho daño. El problema es el Evil Tail. Aquí tengo dos opciones. Yo creo que voy a hacer Max Guard. Si viene Evil Tail, voy a hacer Max Guard. Va a hacer Max Guard. Para poder tirar Telwin el siguiente turno. Y le voy a tirar Smart Strike a Evil Tail. Seguramente él tira aquí Max Airs y el Kartana. Vayan. Nos ha quitado un turno. Esa es la verdad. Nos ha quitado un turno. Y aquí tengo que priorizar tirar el Telwin. Entonces estoy algo obligado a tirar Max Guard. Nos quitó un turno con el Rilabum. Con ese Ali Switch. Y para eso sirven estas cosas de Ali Switch. Para robarte turnos. O robarte partidas a veces. Entonces estoy obligado a tirar el Max Guard. Y ahí está. Está spameando Ali Switch. Es para lo que lo ha traído. Por los Loles. Airstream. Se lo han tirado al Tornado. Ok. Eso ayuda. Eso ayuda. Ahora. Queda un turno de lluvia después de este. Solo queda un turno de lluvia. Después de este. Y eso es algo que no me gusta mucho. Bueno. Tengo que tirar el Telwin aquí. Y bueno. Le voy a tirar Sacred Sword acá. Smart Strike hace un poco más. Pero ya. Si me vuelve a tirar Ali Switch. Ya estoy cansado. No ha tirado Ali Switch esta vez. Ok. Sacred Sword. Smart Strike le hubiera hecho un poquito más. Nos debilita al Kartana. Y el Thunderbolt. Debería debilitar al Tornados. Eso es algo no muy bueno. Pero. Ali Switch es Harley Switch. Poco se le puede hacer a eso. Ahora. Mi suposición es que este Evil Dawn es. Es a Southwest. Es a Southwest. Tengo que tirar el Water Spout. La pregunta es que hago con Seismethod. Lo podría tirar a Icy Wind. Pero. Tengo miedo de que sea. Witness Policy. ¿Tendrá sentido que sea Witness Policy en este equipo? Puede ser. Quiero tirarle Icy Wind. Porque se va a acabar la lluvia. Me la voy a jugar. Le voy a tirar Icy Wind Water Spout. Me la voy a jugar. He tirado Max Guard. Tiene Ali Switch Protect. ¿Qué? Ali Switch Protect. Amigo mío. ¿En serio? No es a Southwest. Queda un turno de Tailwind. Queda un turno de Tailwind. Se le ha cagado el Dynamax. Lo cual. No. Quedan dos turnos de Tailwind. Ok. Ok. Entonces le voy a tirar muy Water. Water Spout. Icy Wind le hace un poquito más creo. Porque tengo el Expert Belt. Pero le puedo activar el Assault. El Witness Policy. Icy Wind 55. Pero es como 40. Por 2. 80. Más el Expert Belt. O 96. El Moody Water. Es como. 70. Más o menos. Está. No. Le voy a tirar Moody Water. Y Water Spout. No le quiero activar el Witness Policy. No creo que sea suficiente. Pero. A ver. Seismito. Vamos a ver amigo mío. Conságrese. O amiga mía. Perdón. Y Moody Water. No falla. Conecta. ¿Será suficiente? Es suficiente. Muy bien. Muy bien. Nos queda un turno de Tailwind todavía. Bastante interesante que él haya hecho el Max Guard. Sabiendo de que era mi último turno de lluvia. Sí. Pero me quedaba. Pero él se le acaba el Dynamax. Y oh. Miren lo que tenemos aquí. El Andrus. Tendrá Protect. El Andrus. Es la pregunta. Le voy a tirar Icy Wind. Con Water Spout. Tendrá Protect. Porque si tiene Protect. Tiene que hacerlo aquí. Parece que no lo tenía. Porque ha cancelado la pelea. Y nos llevamos otra victoria. En el episodio de hoy. Vamos a ver si nos alcanza para subir a Master Vaultier. Ya. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes chicos? ¿Subimos o no subimos? Vamos a ver. Y sí. Estamos ahí en Master Vaultier. Hemos llegado ya. Como les digo. Está muy temprano todavía. El nuevo mes. Recién empezamos. Así que el ranking está todavía muy fresco. Muy nuevo. Por eso estamos en Standing 8. Pero ahí queda para la anécdota. Muchísimas gracias por haberme visto en este episodio. Espero que en esta nueva temporada. Pues podamos todos tratar de aprender mucho más del formato. Vamos a continuar en el episodio de mañana. Usando ya este equipo para despedirlo. Y luego se vendrá otro equipo más. Así que estén muy atentos. Por cierto. Los códigos Rental. Se van a tener que ya ir renovando. Porque solo me dejan guardar 5. Así que el primer código Rental. El Dibeltal. Ya lo voy a tener que eliminar. Así que si lo quieren usar. Córranle. Y puedan también usarlo. Está apareciéndoles en este momento. La recomendación. Donde está ese video directo. Para que ustedes puedan ir a verlo. Y también. Te va a aparecer. La opción de que te suscribas al canal. Si no te has suscrito. De mi parte. Un abrazo. Nos estamos viendo. En el episodio de mañana. Chau. 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 Chau.